El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darle y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada primero de noviembre, la fiesta de todos los santos, y eso también es día de precepto, escuchamos esta lectura de la primera carta de San Juan, que fue nuestra primera, nuestra segunda lectura esta noche. Pero esta lectura, como muchas, realmente se aplica durante todo el año. Escuchen otra vez este verso inicial. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. En otras palabras, San Juan quiere que reconozcamos quiénes y qué somos. Somos hijos de Dios porque Dios nos creó. Esto suena bien fácil y directo, pero es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en todas las Escrituras. Esto explica todo lo que Dios hace. Nosotros vivimos en esta tierra, somos mamíferos, pero por eso somos carne y hueso. Pero a diferencia de cualquier otra criatura en la tierra, también tenemos almas inmortales. Los demás seres vivos, plantas y animales, no tienen alma inmortal. Cuando ellos se mueren, se acaban. Ninguno pasa a otra cosa, pero el ser humano, al contrario, no se acaba. Continuamos, ya sea al cielo o al infierno. Sí es cierto que todos los seres vivos son criaturas de Dios, pero solo un ser vivo aquí en la tierra, en la tierra, tiene futuro después de su estancia aquí en la tierra. La humanidad. Todas las plantas y los animales se reproducen porque ese es el bien al que están llamados. Pero cuando mueren, simplemente dejan a su descendencia. Pero si bien la humanidad también es llamada a producir nuevas generaciones de humanos, también somos llamados a pasar la eternidad con Dios en el cielo. Somos únicos en tener esta vocación. Sabemos esto porque Dios se ha revelado a sí mismo a todos nosotros y también ha revelado nuestra vocación a la santidad para que conozcamos y persigamos nuestro propósito. Y por la muerte de nuestro Señor en la cruz y su resurrección, ahora tenemos la capacidad de llegar al cielo. entonces cuando San Juan nos dice que somos hijos de Dios nos está recordando de este gran misterio y vocación el llamado universal a la santidad. En el catecismo de Baltimore el que usaron aquí en los Estados Unidos a educar a los niños en tiempos atrás en nuestra fe se les enseñaba a los niños a memorizar esta pregunta y su respuesta. La pregunta era ¿Por qué Dios me hizo? Y la respuesta fue Dios me hizo para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y ser feliz con él en la próxima. Esa respuesta es una sola frase esa respuesta en una sola frase resume las intenciones de Dios para nosotros y nuestro propio propósito. Literalmente fuimos creados para pasar la eternidad con Dios en el cielo. Ahora algunos podrían preguntarse ¿Cómo es el cielo? ¿Y por qué es tan importante asegurarnos de llegar ahí? Bueno como nos dice San Pablo en su primera carta a los corintios lo que ojo no vio ni oreja oyó ni ha subido en corazón de hombre es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Solo Dios en el cielo y nada más puede traernos verdadera felicidad y gozo eterno y nada más puede satisfacer verdaderamente el deseo de nuestra naturaleza humana. Solo Dios en el cielo puede hacer eso. Es por eso que nos llama a estar ahí con Él para siempre. Por supuesto como logramos ese propósito es el trabajo de toda una vida y no podemos hacerlo solos. Nuestra propia naturaleza caída y nuestra inclinación al pecado nos impiden llegar al cielo sin intervención divina. Pero Dios ha provisto esta intervención divina. Él ha enviado a su único Hijo a morir y resucitar y su Hijo estableció la iglesia católica romana y los siete sacramentos como fuente de toda gracia salvadora. La iglesia es la única fuente de gracia salvadora para la humanidad. Por eso la iglesia enseña como dice la frase en latín extra eclesiam nula salus fuera de la iglesia no hay salvación. Creo que esta verdad bien simple somos el que somos el que seamos hijos de Dios hechos para conocerlo amarlo y servirlo para estar con él para siempre es el fundamento actual y básico de todo lo que sabemos y creemos como católicos. Explica todo desde las historias del antiguo testamento la misión de Cristo en la tierra y la misión perpetua de la iglesia que es ayudar a los seres humanos a convertirse en santos. Entonces cuando nuestro Señor nos dice que Él es el buen pastor significa que Él nos está cuidando personalmente Él se está asegurando de que tengamos lo que necesitamos Él es quien nos acompaña en nuestro camino hacia Él 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 es quien nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros sus ovejas como lo hizo en la cruz el amor de Dios superó todo lo demás todos nuestros pecados todo nuestro rechazo de Dios y todavía Dios vino a salvarnos como Él dijo un empleado a la primera señal de peligro verdadero huye y abandona las ovejas pero el verdadero pastor por amor a las ovejas permanece siempre con el rebaño y protege a todos los que acuden a Él en busca de protección somos sus hijos el rebaño que Él pastorea un padre ama a sus hijos siempre y Dios padre nunca dejará de amarnos y Dios hijo nunca abandonará a sus ovejas estamos hechos para Dios y Dios busca mantenernos cerca de Él siempre Él se preocupa por nosotros Él nos nutre en palabra y sacramento y Él nos llama a pasar la eternidad con Él como hijos obedientes y agradecidos de nuestro Padre celestial que siempre respondamos a su llamado amoroso y busquemos su misericordia y salvación todos los días de nuestras vidas ¿sabes? ¡Gracias!